Durante la inauguración de la Reunión Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en su componente de salud, con el Estado como sede, el gobernador Gavino Cuenmonteagudo distinguió la presencia de 31 coordinadores estatales de México, quienes durante tres días intercambiarán opiniones para mejorar la eficiencia de los alcances del programa. Reconoció que gracias a la aportación del mismo, se ha implementado una ventana de servicios médicos para la promoción de la salud, mediante jornadas educativas de salud. Sirva precisamente para fortalecer los lazos de coordinación entre las entidades federativas, que las nuevas experiencias, que las nuevas orientaciones de la política pública en materia de salud de esta administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto pueda ser este foro la oportunidad precisamente para intercambiar estas experiencias y estas nuevas directrices que sin duda, incidirán positivamente en el mejoramiento del bienestar de nuestra gente en todas sus actividades federativas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Bertran.